Hola que tal amigos, mi nombre es Daniel Borrego, para los que no me conocen, y ya estamos a martes, es el primer partido de México, ya vemos aquí la gente entrando al FIFA FanFest, la diferencia pues ya es mucha, ya hay cola cuando el primer video que aquí le estoy dejando la etiqueta, pues casi no había gente. Pues vamos a ver la participación de México y a ver, pues hacer una pequeña crónica de qué es lo que pasó aquí en Monumento de Revolución. ¡Vámonos! Pues ya entramos con la pulserita, lo bueno que venimos antes, miren aquí están los premios que luego dan, playeras, ahí me tocó un llavero, ¡vamos! Pues ya hay mucha, mucha gente ahí en la entrada, la ventaja de que venimos el primer día es que tenemos la pulserita y ya no nos formamos, así que esto está chido. Y pues vamos a ver el antes y el después, ya como un partido de México. Hace frío, como ese día, pues más o menos, hace menos, ya no estoy temblando. Ya vamos a ver si hay más cosas diferentes. ¿Quién está mi compa? ¿Qué onda? Hoy sí se vive la fiesta, y ahí sí se ve gente. Y vamos a vivirlo, y hace frío, ya siento el frío. Y miren, ya hay gente, ya hay bastantita gente. Es el Corona FIFA Fan Festival 2022. Aquí está TDN, tu EDN. Así es, por la pasión mexicana, porque tenemos una de las mejores aficiones del mundo. Miren, de este lado, son tres entradas. Para que vean ya como la gente empieza a llegar. Todo esto es la cola. De la flota. ¡Vamos! Pues aquí ya vemos las retas. Aquí la gente participando, haciendo las narraciones. Eso no lo grabé ese día. México 1, Francia 0. ¡Qué buen gole, guys! Miren, veamos aquí la repetición. Que no nos pasaron, pero seguimos viendo. La celebración. Ahí está la flota divirtiéndose mientras inicia el partido. Ahorita son las 9 y media. En 30 minutos inicia este rollo. 20 minutos después. ¡México! 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 Estoy a punto de iniciar. No he hablado mucho porque hay mucho, mucho ruido de los presentadores. Pues vamos a ver un resumen. Esto es un resumen del mundial. A ver si puedo grabar algunos goles y las reacciones de la gente. Por el momento ahorita les dejo la reacción de cuando entra el equipo. Aquí abrió una manta, no sé por qué. Aquí ha tenido un arranque, espera un minuto. El perre. Está entrando al equipo y la gente reacciona inmediatamente. La gente coreando el Chucky Lozano. Ahí está. Se tiene mucha fe al Chucky Lozano. Yo no sé qué onda. Se tiene mucha fe al Chucky Lozano. Sí, se emociona uno, ganó la linda nacional aquí con toda la gente Está muy padre, ya vamos a iniciar Y ahí vamos Arranca Qatar 2022 para la selección mexicana de fútbol Tratando de bancar el ataque De los metros, cerradora, se tira Derecha, Alexis Vega, de izquierda, Luis Chávez La pueden cobrar allí en corto, venga la pelota Levanta un trazo Lozano levanta, levanta Levanta, levanta Abertura de la zagera, todo desde acá A veces el olor a la tribuna, el choque y Lozano en el recorrido Búscala por alto La pelota se va a tiro de esquina ¿Por qué no marcó la primera por el choque? Porque el balón salió Ya terminé la primera parte Este, tuvo una buena participación México Para mi parecer no sé mucho de esto Lo que sí vimos es de que pues está muy canico que les gane por altura Está muy alto eso de Polonia Pero pues está sacando la casta Para mí, yo lo he visto muy bien Si han tenido muchos errores importantes Veinte minutos después Y pues ya va a iniciar la segunda parte Me voy a comer Perdónenme No pude grabar mucho Pero pues vamos a estar un poquito más para atrás Siento que aquí el ambiente es aquí atrasito Ya inició la segunda mitad Vamos Viste, ya traen la copa El hombre que juega en la alza Los dos La verga y se va a acabar Y se va a acabar Siento que lo va a acabar Siento que lo va a acabar Salvarlo Y se van los dos Dios mío, se van a hacer un brillito No se va a hacer La primera Prepara Lewandowski Se mueve la línea menos Venga menos Es un buen detenerador De un lado Lewandowski 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 ¡Gracias! Y la gente ya está muy emocionada desde el paradón que dio Ochoa, no puedo ponerlo por obvias razones, pero qué buena reacción también de la gente, se celebró como si fuera un gol, la neta. Pues ya acabó el partido, 0-0, estuvo bueno, yo para mi opinión, alguien que no sabe casi nada de fútbol, está muy poco, se me hizo una buena participación desde México, se están calentando, lo bueno que no se perdió, eso es lo bueno, Argentina, el gran favorito, esto perdió horas antes, eso sorprende, así que todo puede cambiar, siempre tenemos esperanza, ahí es bonito. Pues bueno, vamos a ver si podemos ver qué acontece más acá adentro, tenemos a Jaime Duende, miren aquí en el metopeto a aficionados que son muy vistosos, que son, ¿qué es plumaje? Ah, es plumaje, son penachos tipo nativoamericano, ¿de dónde lo visitan? Felicidades, de aquí de la Ciudad de México, de la alcaldía de Milpalta. ¿Cómo se le hizo el partido, la neta? Muy bien, yo creo que no, no estuvo aburrido, nunca bajaron el ritmo, estuvo constante, y ese penal que paró, yo creo que nos levantó el ánimo y lo celebramos como si hubiera sido un gol. Así es, vi que se celebró como un gol, la neta, se sintió, porque también Ochoa ya tenía como una mala rachita, pero se convierte en otra persona en el Mundial, creo, ¿no? Exacto, exacto, creo que nos demostró y creo que nos cayó la boca a muchos, porque me incluía, y este, y yo creo que ahora sí ya lo vamos a querer para siempre ahí. Yo creo que hay una buena participación, ¿no? Claro, claro, muy, muy bien, muy excelente, creo que en base a ese penal que paró, se levantó un poquito más y empezó a atacar más México, y eso estuvo muy, muy bien. ¿Y qué onda, lo vamos a ver aquí el sábado? Claro que sí, aquí vamos a estar el sábado para ver a México contra Argentina, cómo mete el gol, Chucky Lozano, que va a ser el primer gol. Argentina nada, porque vienen muy dormidos, así es que lo siento Messi, pero México, viva México. La neta, sí se puede ganar, sí se puede ganar, ya vimos que le ganó el otro equipo, así que sí se puede ganar, ¿no? No, no, Arabia Saudita contra Argentina, entonces, pues, el único gol que tuvo Argentina fue de penal, y solamente así. Bueno, no trae nada, no trae nada. Exacto, y ahora los argentinos en vez de que griten Messi, Messi, van a gritar México, México. Pues ya estás, gracias amigos. ¿Ya vieron ahí a los aztecas? México, sí, estaría bueno, estaría bueno. Aquí vamos a entrar el sábado para ver qué onda. Pues se vienen las activaciones, vamos a ver esta, que es que le lleguen al balón con la cabeza. A ver si le llegan. Lo va a intentar, lo va a intentar, increíble. Aquí dejaré el video, al final el audio no se grabó y era puro ruido. Esto fue un resumen del partido, con las reacciones de la gente. Espero que les haya gustado, andaremos por acá el día sábado en el partido de Argentina contra México. Si les gustó este video denle like, suscríbete, comente y comparte con tus amigos para hacer más contenido como este. Yo soy Ori Borrego, bye.